¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico día donde yo y mi amigo, mi amigo Ramírez! ¡Uy! ¡Alma! ¡No! ¡Que se lo come el alma! ¡No! ¡No! Quiere comer a nuestro amigo Ramírez. ¡Ramírez! Es que buenísimo porque cada vez que abre la boca Ramírez, dice algo. Está loco como yo, ¿vale? Vale, chicos, hoy nuestro amigo Ramírez. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una broma. Hay esa alegrancia. ¿Por qué? Es que mueva mucho, ¿eh? En El Hombre Invisible estamos haciendo unos capítulos increíblemente porque es que ahora mismo, Ramírez, quiero que prestes atención. Quiero que vayas al canal de Arte Show y que vayas al último capítulo. A ver si tú puedes resolver lo que está ocurriendo. ¡Uy! ¡Se ríe! ¡Está loco! ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Os acordáis de esta broma que nos hicieron Giselle y Claudia? Pues, ahora a nosotros nos toca hacerles una broma a Giselle y Claudia. Pero va a ser muy, pero que muy terrorífica. Vale, ahora cuando ya se vayan a jugar abajo de la sala que nos han dicho queremos ir abajo de nuestra sala a jugar, prepararemos la broma y vais a ver lo que vamos a hacer. Vale, atención, tengo que ir súper rápido. ¡Estoy en su sala! ¿Lo estáis viendo? ¿No con vuestros ojos? ¡La cantidad de locuras que hay aquí! Vale, mirad, estos dos muñecos van a ser los que van a ayudarme a hacer la broma. Chicos, portaros bien, ¿vale? Tengo hilo de pescar. ¿Veis aquí? No se ve porque es hilo transparente. Los voy a enganchar aquí, uno por aquí y el otro por aquí. Entonces, cuando ellas estén jugando por aquí, desde aquí voy a llevar el hilo y desde aquí voy a estirar. ¡Flash! Entonces, van a hacer los muñecos de ahí. ¡Pum! Se van a caer al suelo. Y cuando vean eso, van a decir ¿Qué está pasando en esta casa? Los muñecos están poseídos. Voy a hacer... Porque claro, si yo grabo desde aquí, van a mirar hacia aquí. Voy a poner una cámara aquí. Bueno, una cámara no voy a poner el teléfono. Así, grabando hacia allí. Y vamos a ver justamente la cara que ponen cuando se da el muñeco. Entonces, ellas se irán corriendo, pero tendremos preparadas otras cosas. ¿Veis aquí el hilo? No sé si lo veis. ¿Veis? Mirad, aquí se ve. Está enganchado el gorro. Y lo vamos a estirar. Es que no se ve nada el hilo, ¿eh? Pero mirad, ¿veis? Desde aquí está enganchado. Mirad, si estira un poco se mueve, mirad. ¡Oh, my God! Voy a poner el cable aquí, ¿veis? Desde aquí ellas pasan. ¿Lo veis o no? Es que va por aquí. ¡Ay, chicos! No puedo porque... ¡Aquí viene! ¡Ven! ¡Den, den, 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 den! ¡Shh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Vamos! Vale, chicos, tenemos que ir con mucho cuidado. Voy a buscar a Mireia y ahora estiramos el cable. Es que Mireia no sabe nada. Tengo que explicarte que el otro día nos hicieron esta broma. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Pues ahora yo les he preparado como que unos muñecos se mueven. Se lo vamos a preparar aquí y arriba le vamos a hacer algo. Ahora cuando suban a asustar, espero que suban corriendo. ¿Cómo lo has preparado? Le he puesto un hilo de pescar súper largo a un muñeco. Antes de que bajaran. ¡Vente, vente! ¡Vamos a ver! ¡Vale, vale! Vale, que sea el patate. ¡Ay, qué sé! ¿Tú quieres ir a mi tienda? ¡Hola! Yo puedo venir y puedo venir a comprar. ¡Vale! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Quería este Vale, por ejemplo No, no, este, este Vale, ¿y qué haces tirado? Sí ¿Le has tirado tú? No, 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 que yo no le he tirado Que he visto como se caían No me hagas bromas ¡Te lo juro! Entonces Se nos ha ido todos solos Entonces se mueven como los Story Story ¡Aaah! ¡Esperame! ¡Es que me lo haces partida! ¡Espera! Silencio, vámonos Chicos, le vamos a gastar Ahora, lo que vamos a hacer Pueden un momento, mire ya Vamos, vamos Le vamos a decir que estamos aquí Ahora cuando suban nos estarán buscados y diremos ¡Estamos aquí abajo! Pero nos vamos a subir ¿Pero puede? Le voy a agachar esto aquí Como que esto se cae Desde aquí arriba ¡Ah, vale, vale! Tú imagínate que desde aquí arriba Estamos aquí, estamos en el cine Estiramos esto y se cae al suelo ¡Buah! ¡Qué bien! Vamos a esconder aquí nosotros Venga, vamos, nosotros nos escondemos ¡Estamos aquí! ¡Oh, Mike! Pero vamos a decírselo ¡Pero, espera, que lo echamos esto aquí! Aquí, 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 aquí Mira del cable ¡Vamos! ¡Nos están llevando! ¡Nos están llevando! ¡Chicas! ¡Estamos en el cine! ¡Vamos, depende! ¡CORRE, CORRE, CORRE! ¡CORRE, CORRE! ¡CORRE, CORRE! ¡C preferably! ¡Toma, toma, toma! ¡Mama! ¡ zonas de locura! ¡Aprimirme! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Qué es el verno! ¡Ya, madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Sin silencio! ¡No! ¡Quebradas! ¡No está! ¿No se oye? ¿No está? ¿Dónde está esta chica? A ver si habrán ido por la puerta ¿Cómo se va a caer? ¿Dónde están? En su habitación estarán seguro No, ¿dónde están? ¿Dónde están? En esta habitación seguro No, ellas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? No, no, no Estánis notando ¡Chicas! ¡Papá, papá, mamá! ¡Estábamos en la habitación de los juegos! ¡Ha pasado! ¡Estábamos jugando y luego se ha caído! ¡Uy, entonces! ¡No! ¡Y después hemos ido al cine y se había caído un pote de... 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 de caramelos! ¿En serio? Mire, ¿ya tú te estás dando cuenta de lo que están diciendo? ¡Qué cosa más rara! ¿Por qué hemos sido nosotros? Porque el otro día me hiciste una broma que voy a tardar años en olvidarla porque fue súper bestia. Y ahora os la queríamos devolver. Hemos hecho magia. Hacíamos así... y movíamos. Ah, claro. ¿Cómo que no? ¿Habéis visto cómo no es tan divertido hacer una broma que recibirla? Pues ahora, ¿sabes qué? ¡Vamos a darte cosquillas! ¡No, no, no, no! ¡Vas! ¡Cosquillas no, por favor! ¡A por el papa! ¡Todas a por el papa! ¡Oy, adiós! ¡Adiós! ¡Montanos aquí, chicas! ¡Que empieza la locomotora! ¡Chicas, mirad que nosotros lo olvidéis! ¡Increíble!